Centenares de castellonenses han salido a la calle para vitorear a la patrona de Castellón en la jornada grande de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó. La procesión general para homenajear a la Virgen dio comienzo en la esplanada de la Basílica, discurriendo por sus alrededores. El fervor, el sentimiento y la pasión se sentía entre todos los asistentes que vieron pasar la cabalgata costumbrista precediendo a la procesión. Grupos folclóricos de danza representantes del mont de la cesta las camareras de la Lledonera y los miembros de la Junta de la Real Cofradía del Lledó participaron en este acto que muestra la devoción de Castellón hacia su patrona. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto a los miembros de la Corporación Municipal, asistió al día grande de la patrona con la emoción de representar a toda una ciudad que venera a su Lledonera. La Mare de Déu de Lledó recorrió entre alegrías el camino hasta volver a la esplanada donde fue recibida con el canto de la salve y fuegos artificiales.